A mis queridos compañeros de Compromiso Federal, es cierto que tuvimos dos estrategias distintas y yo reconozco que es absolutamente válido pelear por adentro, entre comillas, del Frente de Todos. Ahora, el Frente de Todos ya decidió, decidió quién es adentro y quién es afuera en términos de grilla electoral. Ahora, el tema es, nosotros necesitamos un presidente peronista en el 2023. ¿Cuál va a ser el espacio territorial si el peronismo no se presenta en la provincia de Buenos Aires? El espacio territorial sería el del Frente de Todos. Bueno, naturalmente entonces ese espacio territorial no va a estar para un presidente peronista, que entre todos los peronistas vamos a elegir y seguramente entre los gobernadores y los dirigentes que hoy anidan a nivel nacional en el peronismo. Pero los gobernadores obviamente están en la grilla. Este es el momento de hacer el respaldo territorial para nuestro próximo presidente peronista en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo el peronismo no se va a presentar en la provincia de Buenos Aires? Entonces tampoco va a tener presidente. Miren, este es el dilema y hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve como todos los dilemas? Saliendo por arriba. ¿Cómo hacemos para salir por arriba? Hay una propuesta peronista en la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna duda. Si esa propuesta peronista tiene una extraordinaria elección, va a ser la base territorial del próximo presidente peronista, que tiene muchas posibilidades de ser alguno de los gobernadores que hoy están conduciendo maravillosamente su provincia. Mire, no importa qué estrategia fue la mejor, me parece que ahora hay que pensar a futuro. El peronismo tiene que construir su base territorial en la provincia de Buenos Aires en esta elección. Acá no hay posperonismo, acá hay peronismo. Los convoco a mis compañeros que han elegido otra estrategia, pero especialmente a mis compañeros de Compromiso Federal a que nos acompañen en la próxima elección. Hay una boleta peronista. Esa es la que hay que poner adentro de la UNA. En la 314, no importa el nombre del partido, muchachos, es la boleta peronista. Todos los que estamos ahí somos orgullosamente peronistas. Estamos los que expresamos la política, los que expresa el movimiento obrero organizado, están nuestras mujeres, están nuestros jóvenes, a votar peronismo. En las próximas elecciones, nuevamente, cantando la marchita hasta que llegamos a la escuela y cuando vamos a la urna la silbamos bajita. Agarramos la boleta peronista y la ponemos en la urna. ¿Para qué? Para que cuando se abra la urna broten los mejores planes, programas y proyectos de nuestra doctrina, la maravillosa doctrina peronista.